Vamos a trabajar con ejercicios de razonamiento matemático involucrando la división de fracciones, ok? Nos dice que tenemos un pastel de 7 cuartos de kilogramos Este pastel se divide en porciones de un medio de kilogramos Ok, la pregunta es, ¿cuántas porciones salieron? Vamos a trabajar con ejercicios de razonamiento matemático involucrando la división de fracciones Nos dice que tenemos un pastel de 7 cuartos de kilogramos Este pastel se va a dividir en porciones de un doceava parte de kilo Ahora, la pregunta es, ¿cuántas porciones salieron? Entonces tenemos que vamos a hacer división, aquí lo menciona este División de fracciones Tenemos 7 cuartos entre un doceavo Esto es igual, cuando vamos a dividir fracciones Solamente multiplicamos cruzado 7 por 12 es igual a 84 84 entre 4 por 1 es igual a 4 Este es igual, 21 porciones 84 entre 4 es igual a 21 porciones, ok? 21 porciones, la respuesta es, porciones de un doceavo de kilogramos, ok? Entonces, nos dice que salieron 21 porciones de un doceavo de kilogramos Y tenemos un ejercicio de tarea, ahora te toca a ti Nos dice que tenemos un pastel de 10 tercios de kilogramos Este se va a dividir en partes de tres décimos de kilogramos Lo que queremos saber es cuántas porciones salieron Y eso es todo por el video de hoy Adiós y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!